¿Será un nuevo peldaño? Esto es un nuevo comienzo Más allá de las conferencias que nos trae el silencio Pienso a quien trato de impresionar el día de hoy Hazte esta pregunta y tu interior te responde yo Y yo paso de página para abrir otro episodio Con el factor más importante que se llama amor propio Porque tenemos miedo de caernos y golpearnos Y las personas que triunfaron estuvieron donde estamos Tuvieron mucho menos pero no fueron ilusos Y cuál es nuestra excusa si hay todos los recursos La autosuperación vacía la pasión de nuestras metas Por eso te decimos dónde pero tú las completas Tanto tiempo en el momento viendo como el chance vino Y si no hay un sendero fijo hay que crearse un camino Nuevo de rocas no de asfalto Que a tus antagonistas con freno hay que ponerle salto Si antes no mejoraste es hora de hacer algo Que nada cambiará si no decides cambiarlo Piensan que yo sé mucho quien solo me regresa a ver Lo que no saben es que me he sentado a tachar y aprender Puede que suene cruel lo que en este rato les diría A quien no conoce la tristeza no sabe que es la alegría Si algo he aprendido es que aquí son pocos los que piensan No es consecuencia o causa sino causa y consecuencia Busco confrontar a todo mi antagonismo Ya que este tema como otro solo es para mí mismo Si alguien se identifica buena hora en este plan Les diría escucha triple tres a mi bro Adrián Dejando las indirectas os digo la verdad Ya que escribo esto justo antes de entrar a la universidad Primer semestre me flipaba escuchando la alpieza Sanachi se tapuzonando en el bus con fuerza A pesar de todo yo caminaba bajo presión Con un grito de guerra el de Abraham Stay Strong Y estoy entrando cuando veía todo rojo Me relajaba con el álbum lo que no ve en tus ojos Y para este semestre ya estoy listo para aprender Un nuevo sendero camino al amanecer Aprendí a las malas vuelvo a analizar mis rimas Observar a que personas tengo que quitar de encima Es un nuevo segmento el que tengo ahora Mi vida y decisiones solo soy yo quien los controla Y solamente vengo a decir lo que he sentido Por los últimos meses que he estado algo amargado Me alegro que hayas venido de nuevo con tu amigo Pero lo que sufrí por ti ya quedó en el pasado En el que pensaba que no había nadie como yo Me creía que era el único gran fantástico Pero no me hace especial dejar el humo y las bielas Hay varios individuos con otras vidas paralelas Sigo en pie de guerra, aún no me han derrotado Disparas una bala y un argumento bien planteado Con el rap sigo sintiendo algo que es indescriptible Seguiré siendo bondadoso con mis actos invisibles Sin dejar la lógica entre medio de la ciencia Para tener mente libre, libre de toda influencia Empezando este segundo año con todo Como siempre, bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!